Creo que tenías algo distinto en el de cuando pusiste esos ahí. Y así me viviste todo eso. Sí. Aguanto una piedra de concreto. Pero nosotros no. Uy. Perdón, Francisco. Que me quité y te comiste la piedra que era para mí. Francisco, Francisco, Francisco. ¡Corre! No, 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 no. Carlos, salva a Carlos. Digo, Carlos, salva a Pablo. Es que está moviendo mucho. Carlos, tienes un tank justo de camino. Rápido, rápido, rápido. Y ahí cae. Hasta el tank se espera. Ah, bueno, que lo mate el smoke. ¿Qué tal? No, en serio, mira el tank. Jajaja. 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 Ni, 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 ni. No, 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 no. No, no. Ayuda, 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 ayúdate. ¡Está rico! ¡Está bien, no, no, no! Ahí. Carlos, Carlos, Carlos. ¿Qué caja está ahí? Carlos. ¿Qué? ¿Dónde estás? En la concha del mono. Me tiraron a la mierda. ¿Qué? ¿Estás en el agua? Sí, muerto. ¡Pablo! ¡Cuidado! 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 ¡A morir con dignidad! Pablo, mándamela ¿Ahora? Pero recibelo ¿Cómo, idiota? La E En el aire Pero agarrálo ¡Agarrálo! ¡La concha! ¡Agarrálo! ¡Ahí te va! No la vi Creo que no, es fácil ¡Agarrálo! Ahí va, uno, dos, sí Ahí está ¡Ay! Ya llegué Así, así, así A la una, a la dos y a las tres A ver Ah, de acuerdo, como, como cargadores de la central de Abasto Ajá Como albañiles, me toca ¿Pablo? La concha, Álvaro Tres Dije Tres Carajo Vamos a ver si podés subir con el botiquín, boludo No se puede Así se puede Ah, bueno Subirá por el micro, decía Es que se le ocurrió esa idea, eh Para empezar ¿Qué onda? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Perder Díganme Bueno, ya ve Ok, listos chicos Ay, le saqué Le saqué un cedillo Ah, bueno Toma una pastilla, boludo Hace algo Cúrame, no, no quiero pastillas Cúrame, cúrame Cúrame No, va, pégame la piña Quiero que me toques No, bueno, tú pido Tócame, tócame 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 Tócame, o si no, siéntete arrepentido Por el resto de tu vida Feliciente, me arrepento y el resto de mi vida Ah, bueno, entonces este No lo he capturado, no lo he capturado Este no te pego porque el juego no quito Puro milagro me salve Ay dios Por un pixel no te golpeo Que nadie diga nada Cuidado, cuidado, cuidado Ah no, quítate Padre esta subida Ay Ay que hijo de puto Comente la patrilla, comente la patrilla No porque sera No, ay no No Alguien por favor no Corre Uy Oh no, oh no Correte aquí en la concha de tu madre quillo Ah Bájate para ustedes Ah, me he caido Llega la medalla de plata No, ya no No, Pablo Un tiro, pégale un tiro de smoke No veo nada, estoy consigo No veo nada, no Tenías que hablar Pablo, tenías que hablar No, 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 no No, 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 no Esa Te tomaste la molestia y dejaron todos paraditos uno al lado del otro Ah, vos tenes un trastorno obsesivo compulsivo o algo Si, no, no, no Hola, que haces, vales 20 pesos que haces Un guanaco me parece Un guanaco me parece Nooo, flotó toda la concha del mono Nooo, no, 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 no Carlos que odio No, 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 no Lo movió Lo movió, lo movió nomás Espérate la mierda No, 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 no Hay los ñoquis Los ñoquis Los ñoquis Es día de ñoquis No, no, no Carlos te odio ¿Por qué tenías que darle? Pero yo no le di ¿Cómo que no? No tan fuerte, digo Digo, ¿qué? ¡Cúbrime Role! ¡Cúbrime 2 segundos, hijo de puta! Tomo Role, te voy a cubrir si estás dando ¿Tenías desfibrador o tenías botellín? No dices tu fiambre Dígale a mi esposa que la amo Dígale a Chris que la amo ¿Dónde está Role? Uy, te pasó por un lado del tanque Ahí estoy entre la pila de cadáveres Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Róler, Róler, Róler ¿Qué? Róler, Róler, Róler ¿Qué? 15, 20, 30, 12 Tu, 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 tu No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué hagas? Rápido, Róler Rápido, Róler ¿Solo está pasando el helado o esto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver La concha de tu madre La concha de tu madre Es horrible ese, boludo No, hubo había un loco que le... Uno le dieron nada No, no le saco muesto No, no le saco muesto No, no le saco muesto el tipo ¿Qué fue el infeliz que tiró? No, no le saco muesto ¡Ah, saludos! Super sanador de todos ¿Qué fue el infeliz que perdió juego todos? Encima viene el time, no hay tanque de nafta, no hay molotov Y salió volando Róler Yo me dando vueltas Karma instantáneo Ah, super saludos, Carlos Espero que estoy parado por una supervivencia inolvidable ¡Moriste! Bueno, está bien, está bien Oh no, pelotudo Morí tu mon No, la concha viene de mi madróner Deja de rejadar y pegar al bicho Ay, no le puedo pegar la puta que me parió Que se vaya toda la concha del mono ¿Dónde estás, boludo? Ah, creo que se quedó arriba ¡Ah, sí! Creo que los otros te quieren hoy Liquido No tiene sigobculos No hay más diversión ¡Hacias, Louis! ¡Aaah! Hola, Roller Me parece que se enojo Qué bonito tanque tienes ahí Roller No, no, te mato, nos mato los dos ¿Qué llamo las luces? Voy por el deshibrilador Hola, Rolo Che, yo le conté de un... ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Saludos Eh, cero, cero, cero Me gustó ese tiempo ¡Gracias!